¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este, tu canal. El día de hoy les traigo mi top 5 de la marca Maybelline. Les voy a estar mostrando los productos y les voy a estar diciendo por qué son mis productos favoritos. Así que si quieres saber cuáles son, continúa viendo este video. Voy a comenzar con este primer que es de rostro, que es el Baby Skin, el Instant Pore Eraser. Este en un principio lo vendían en México, después lo descontinuaron y solamente lo podías encontrar en Estados Unidos. Pero actualmente hace no muchos meses lo volvieron a lanzar en México. Así que lo puedes encontrar, yo ya lo he visto en muchos, muchos supermercados, en la Mega, en Walmart, en Superama, en muchos supermercados. Y bueno, pues sí, este ronda los $120 pesos más o menos. Este yo lo compré en Estados Unidos. Es un producto muy, muy bueno. Me gusta mucho. No me alarga la duración de mi maquillaje. La verdad no, es que tu base de maquillaje te va a durar lo que normalmente te dura. Esto no te va a alargar la duración de tu base de maquillaje, ni de todo tu maquillaje en sí. Lo que me encanta de este producto es que los poros que tengo en la parte de aquí se me disimulan por completo con este producto. En verdad te borra los poros, que esta es su principal función de este primer y me encanta porque te deja una piel super lisita, de porcelana y el maquillaje se aplica super bonito. Si la base de maquillaje no tiene esa función de disimularte los poros, en verdad se ve preciosa la base de maquillaje y es gracias a este producto. Esto tampoco te ayuda en el tema de grasa, si es que tú eres de piel grasa o piel mixta. No te ayuda, no te retrasa el que te salgan los brillos, pero a mí me encanta muchísimo este producto para el área de los poros porque te los disimula super bien. Siento que hace un excelente trabajo para el costo que tiene, así que si no lo has probado, en verdad te invita a que lo pruebes y estoy segurísima que no te vas a decepcionar de este producto. Esta es la Fit Me Matte & Poreless de Maybelline, este es el envase de vidrio que lo puedes encontrar en Estados Unidos y se supone que esta versión es esta, que es la super natural, matificante y desvanecedora de poros, efecto natural. Se supone que son exactamente la misma, esta es la que encuentras aquí en México en un costo de $110 pesos aproximadamente en cualquier supermercado. Ambas me gustan muchísimo, esta me gusta bastante para un acabado natural, cualquiera de las dos te dan el mismo acabado natural. Yo que voy a la universidad, sí me maquillo, pero digamos que no necesito una super base de maquillaje de cobertura completa, porque es básicamente para un diario y estas me encantan el resultado que me dan. Te dejan un aspecto muy natural, con un poquito de luminosidad, no son mate, ninguna de las dos son mate y eso me gusta porque no es como que te deja cartonada la piel, sino que se te ve un poquito luminosa. El hecho de que se te vean un poco tus manchitas o tus pequitas o algún defecto que tengas en tu piel, eso muchas veces obviamente da el efecto de que se ve tu piel más natural y de que te veas un poco más jovial. Así que este es otro de mis productos favoritos, ya sea que tú quieras encontrar esta, si es que tienes la oportunidad de viajar allá o alguien que te lo pueda traer, es un producto súper bueno. O esta que la puedes encontrar en el supermercado a un súper bajo precio. Siento que para ser de supermercado tiene un costo muy económico y pues te invito a que las pruebes si es que no las has probado. El siguiente producto es este corrector que igualmente este producto estuvo en México, después lo descontinuaron y solamente lo encontraste en Estados Unidos, pero hace no mucho tiempo también lo relanzaron aquí en la Ciudad de México. Y ya lo puedes encontrar, yo igual ya lo he visto en varios supermercados, incluso ya hasta compré otro porque es uno de los productos que me gustan bastante. Este es una cobertura para mí, es alta, obviamente la cobertura siempre yo lo veo de esta manera. La cobertura tanto de la base como de un corrector no siempre va a ser la misma para todos porque la necesidad de nuestras pieles son diferentes. Para mi caso que tengo alguno de pigmentación, yo no padezco de ojeras ni tengo pigmentadas mis ojeras, para mí esto es de alta cobertura. Puede que si tú tienes pigmentación en las ojeras o tengas algunas manchitas y es que el corrector lo utilizas para cubrir lo que es tu rostro, puede que esto para ti sea de ligera a media cobertura. Pero en mi caso que yo no padezco de pigmentación, es decir, yo no tengo ningunas como manchas oscuras en lo que es mis ojeras. Esto para mí es alta cobertura, pero sí lo puedo utilizar aplicando muy poquito aquí en el inicio de mis ojeras y después difuminarlo y me da una cobertura de ligera a media, pero menor que cuando haces todo el triángulo porque ahí sí te cubre hasta lo más oscuro que tengas en el alma. Pero esta me gusta muchísimo, esta la combino a veces con bases que me dan mayor cobertura y es cuando obtengo como una cobertura súper full en mi rostro y me gusta muchísimo para eventos especiales, específicamente de noche, cuando tengo alguna reunión, bodas o fiestas que requieran una producción mayor de mi parte. Este es un corrector que me encanta. Para el diario también lo utilizo, pero lo utilizo muy poquito en la parte de aquí, no suelo hacer el triángulo completo porque para mí ya es mucho producto y luego no sé hacia dónde difuminarlo. Entonces para un diario con que aplique poquito al inicio, con eso para mí me basta. El siguiente producto del que te voy a estar hablando es este. Este es el Fit Me. Este sí no lo encuentras en México, pero sé que también hay páginas que puedes encontrar aquí en México que te las pueden vender. Incluso en la página de Amazon, ahí puedes poner corrector Fit Me de Maybelline y te va a salir este producto. Obviamente sí tienes que pagar un poquito más, es un poquito más caro, pero si tú deseas adquirirlo, sí lo puedes conseguir aquí en la Ciudad de México. Este es en la tonalidad número 15. Yo estoy queriendo probar en la tonalidad número 20, pero esta me encanta. Este me gusta muchísimo, es una tonalidad, muchos o varios tonos más claros a mi tonalidad de piel, pero me encanta porque se difumina súper súper bien, te da una luz muy bonita en el rostro, te realza lo que es esta parte, te da un efecto de mayor luz en el rostro, que eso te hace ver aún más como más jovial, más despertada la mirada y eso me encanta. Este es un producto que ya está súper súper gastado, este lo uso sobre todo del diario. O sea, este es un producto que utilizo para todos los días porque me encanta que te despierte el rostro, súper súper padre y no te ves como cargada, no se ve pesado, se difumina súper bien en la piel, no se craquela y lo selles con el polvo que lo selles, es un producto que se sella súper bien, no se acumula, no se cuartea, no se corre, es muy muy bueno para mi gusto, es uno de los productos preferidos para todos los días, tiene una cobertura de ligera a media, pero no te cubre tanto, lo que te aporta es luz al rostro y eso es lo que me gusta. El producto final que les voy a mostrar es este polvo, es de la marca Fit Me, estos son los que son como para pieles secas, se puede decir, este yo lo tengo en la tonalidad 130, me gusta muchísimo, no se si en cámara se logre ver, pero ya hasta se le ve como la latita, no, o sea, no he tocado el pump, pero se ve como los círculos que tienen las latitas cuando llegas al fondo, este es un producto que lo utilizo bastante, siento que es más claro que mi tonalidad de piel, pero no se si en otros videos se los he dicho, yo prefiero tener polvos un poco más oscuros y un poco más claros, porque esto me ayuda a que si la base de maquillaje me quedó, en este caso, un poquito, un tantito más oscura, con polvos más claros, siento que lo nivelo y siento que pues ya no se ve tan oscuro, o viceversa, si la base me quedó súper, súper clara con un polvo un poquito más oscuro, igual siento que lo nivelo y ya no se ve tanto la diferencia entre mi cuello y mi rostro. Este es un producto muy, muy ligero, este yo lo aplico con brocha y me encanta, y con esponja puedes sellar lo que es tu corrector y se sella súper bien, este es un producto vuelvo a lo mismo que es muy ligero, su consistencia es muy ligera y me ayuda bastante a sellar, siento que no te aporta cobertura, pero sin en cambio para sellar las bases de maquillaje y los correctores es buenísimo y siento que igual este sí lo puedes encontrar en la Ciudad de México, yo de hecho este lo compré en la Mega en un julio regalado del año pasado, creo, buenísimo, a mí me encantó muchísimo, estos rondan los $170 pesos, $179 pesos igual en el supermercado. Hasta aquí el video del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darle click a este video, si te gustó el contenido de mi canal, si te gustó este video, regálame tu like, no olvides suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse, coméntame en la parte de abajo, no sé si quieres saber precios, dónde compro algunas cosas o reseñas o futuros videos, comenta que yo trataré de contestarte a la brevedad. Yo sin más me despido, nos vemos hasta la próxima, bye.